¡Suscríbete al canal! No eres tú, pero es algo que hay entre tú y yo Imagen de un desastre, camina entre los dos Es caer del precipicio, para horas en el mar Es perderse en este vicio, esperando poder escapar No soy yo, no eres tú, pero es algo que hay entre tú y yo Imagen de un desastre, camina entre los dos Camina entre los dos, camina entre los dos Camina entre tú y yo Y me caigo contra el suelo, y me vuelvo a levantar Y después caigo de nuevo, y esto empieza a ser normal No soy yo, no eres tú No soy yo, nena, y no eres tú No soy yo, no eres tú Solo es algo que hay entre tú y yo Imagen de un desastre Camina entre los dos Camina entre los dos Camina entre los dos Camina entre tú y yo 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 Camina entre tú, camina entre tú